Todo cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa O otro programa de algo ha cambiado la historia No es nuevo, ya sé de tiempo que estamos Así que queda mal que diga un nuevo programa Sí, la verdad, la verdad En los controles, Juanma, gracias por estar ahí Y ayudarnos en esta historia de locura que tenemos nosotros O esta hora de locura que tenemos nosotros Y poder participar y arreglar las cosas que metemos la pata Y en la conducción, don Jorge Oscar González Y que les habla Guillermo Alberto López Los teléfonos ya abiertos 4762-0990-4721-9581 ¿Cómo estás Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Nosotros bien Bueno, por acá, le estoy preguntando a la gente del otro lado No escucho los gritos, espero que estén todos bien Que haya sido o que esté siendo una buena semana Una semana difícil Una semana rara Sí, bueno, en este país es así Es el único país del planeta donde hacen un paro el primero de mayo No, pero se garantizaron Se garantizaron, la gente no fue a trabajar El 100% Pero qué bárbaro Extraordinario ¿Cómo adhiere la gente? Una estadística bárbaro Eso es una maravilla Che, Jorgito ¿Qué se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos Y ya tiene título desde la semana pasada, la columna Y el título sigue siendo el mismo, ¿no? Porque la semana pasada, recuerdo que Lilita, Lilita Carrió Para unos cuantos derrapó feo al opinar sobre José Manuel de la Sota Montones salieron a cogotarla Incluida a las dos hijas del ex gobernador cordobés La muerte, como todos sabemos, nos llegará más temprano o más tarde Todos estamos haciendo esa fila Y no tenemos ni la más puta idea De cuándo nos van a atender en la ventanilla El día que me toque Espero que a nadie se le ocurra cambiar sus consideraciones sobre mí Si hay algo que la muerte no podrá lograr es mejorarme Así que ni lo intenten Ahora les pasaré a relatar un episodio Que está, como de costumbre Absoluta Y debidamente Documentado En noviembre del año 2001 Olga Ruitort Entonces secretaria general de la gobernación de Córdoba Y esposa de, en aquel entonces, el gobernador José Manuel de la Sota Estuvo demorada en el aeropuerto Merino Martínez de Santiago de Chile Al haber sido sorprendida en poder de 10 paquetes conteniendo 100.000 billetes de 50 lecores cada uno Lo que hacía un total de un millón de billetes por un valor de 50 millones de dólares Eran todos de la serie E Las autoridades del país vecino, Chile, la acusaban de contrabando En razón de que había declarado No tener absolutamente ninguna carga La secretaria general de la gobernación de Córdoba Permaneció tres días en el aeropuerto de Santiago de Chile Al bordo del Schweringen Metro 3 Con capacidad para 1.600 kilogramos de carga Alquilado a la empresa porteña Baires Fly, Sociedad Anónima Por 5.400 dólares Con un costo adicional por día de demora de 1.500 dólares Lo que hizo un total de 9.900 dólares de gasto Pero no fue ni el costo ni el carácter subrepticio del viaje de la funcionaria Ni el contenido de los paquetes Porque nadie tenía la más remota idea de lo que era un lecor Lo que despertó las iras de la oposición Y sorprendió a los cordobeses No, lo que les llamó más la atención fue lo que ocurrió después A fin de librarse del grave cargo por contrabando La esposa del gobernador tuvo que presentar la factura de exportación de los lecor Emitida por la Casa de la Moneda de Chile De fecha 2 de noviembre del 2001 Con el número 0129326 Según esta factura La gobernación de Córdoba pagó 12,5 centavos de dólar Por cada billete de lecor Precio tan exorbitante que fue tildado de estafa Para que se den una idea El costo no supera jamás los 0,05 centavos de dólar Ellos pagaron 12,5 centavos de dólar Pero sería recién el 9 de noviembre Que la ciudadanía de Córdoba se enteraría Que el gobierno de la provincia había mandado emitir cuasimoneda La revelación obligó a José Manuel A hacer lo que debía haber hecho desde un primer momento Declarar a la provincia en estado de emergencia económica Pero eso ocurrió algunos días después de que tuvieran lugar Otros extraños episodios El día 5, por ejemplo Luego de que la esposa del gobernador partiera de Chile El Sueringen Metro 3 con los 10 paquetes Y la única pasajera a bordo Hizo una escala de más de 20 horas en Mendoza Y aún todavía hoy No se sabe bien para qué Recién el día 6 La señora de De la Sota Arribó al aeropuerto de Pajas Blancas Donde la esperaba un funcionario de la aduana Que labró un acta de interdicción a los billetes Puesto que se trataba de mercadería en infracción Si puede llamarse así a un contrabando Encima de billetes De todos modos La aduana dejó que el gobierno cordobés Llevara la mercadería por razones de seguridad Porque tampoco el funcionario de aduana Sabía qué diablos Era un lecor En el acta el funcionario dejó constancia De que el señor Gustavo Fada Director general de administración De la Secretaría General de la Gobernación Cuya titularidad ejercía la propia interdicta O sea, Olga Ritua Solicitó que le fueran entregados Los 10 paquetes Por razones de seguridad Y con carácter de urgente De gobierno público La pregunta del millor era en virtud De que la esposa del gobernador Traía personalmente a la provincia Un anticipo del total de billetes emitidos Ya que no obstante Los argumentos esgrimidos No podía haber urgencia De ningún tipo Puesto que ninguna ley Autorizaba la circulación Ni la existencia de las letras De la tesorería de Córdoba El gobierno provincial Declaró que no respondería A la prensa Ningún tipo de pregunta Sobre ese viaje Y ya está El viaje mereció Alguna nota En la voz del interior Otra pequeña En el diario Clarín Curiosamente En su sección política Y no en policiales Como tendría que haber sido El caso del contrabando Y alguna indignada mención En los diarios de los Mitre Pero poco más A la noticia Se la devoró la crisis Y también se la devoró la amnesia La amnesia de un pueblo de mierda Empeñado en votar a mafiosos Estafavores y delincuentes Por eso no se confundan Si yo fui un hijo de puta No me acepten De otra manera Cuando yo reviente Si fui un asesino Lo fui Si fui un ladrón Lo fui Si fui un estafador Lo fui Si fui un contrabandista Lo fui La muerte Mi muerte No me va a poder mejorar jamás Y a vos tampoco Creo que logre mejorarte José Manuel La muerte no tiene esa capacidad Juanma Sácame de esta mierda Por favor Y no te olvides Tira la cadena Realmente Una columna Nuevamente para pensar Una columna para meditar Sobre lo que pasó Y nos olvidamos Muy fácilmente Fácil Fácil No es que mucha gente No lo supo No se enteró Mucha gente no Y mucha gente sí Jorge Esto quizás Sería casi Entre comillas Lo voy a decir ¿No? Un homenaje a Lilita De cosas que no podía decir Y como siempre En esta radio Y principalmente En tus columnas Vos te encargas de contar Es que yo no soy Un acólito de Lilita Es más Me he peleado con Lilita Y me he enojado con ella Por cosas que hace o dice Con los cuales No estoy de acuerdo Porque no tengo por qué Coincidir Totalmente En un todo Para nada Pero en este caso Como salieron a atacarla De esta manera Parece como que este tipo No sé Hubiera sido un prócer Yo he visto El último caudillo No muchachos Dejemos no de joder Con este tipo de cosas El último caudillo Dejemos de joder No le demos más chapa A este tipo de gente Porque lamentablemente No fue así Y como ya estamos cansados De desmitificar la historia O sea Este programa Al fin y al cabo Es eso Algo ha cambiado En la historia Porque nos han vendido Una historia En sí la historia No cambió La historia No cambia Nos las vendieron Cambiada La historia Hay tipos Que están Relativamente Olvidados Y fueron tipos Que de verdad Se la jugaron Cuando llegó el momento Y hoy vamos a ver A uno de ellos De casualidad Hoy nos va a tocar Un tipo Al cual la gente La verdad Como prócero Como héroe O como tipo De aquella época Nadie le da Ni cinco de bola Sin embargo Ustedes van a ver Que tuvo características Estas características muy especiales Bueno Que cada uno Se ponga el sallo Que le corresponde Ese es el tema Entonces también Estamos para eso Para desmitificar un poquito A esos mitos Que ni existen Y dejen de crear Leyendas Y todo ese tipo De cosas Que no existieron Pero no solo eso Jorge Sino que nosotros Los argentinos Y me involucro En todo esto Somos demasiado Sentimentales En algunos aspectos Se murió Y parece Justamente Vos fijate Lo que pasó Hace unos cuantos años Atrás Ah claro Cuando 54% El pingüino El pingüino Muere Estando ya En decadencia La señora Porque era Un desastre Lo que se venía Y por la muerte Del pingüino Ganó con el 54% Por eso Realmente Ya lo dije 20 veces La próxima vez Que se le muera Un marido Búsquenle un novio Que le va a venir mejor Pero no se les ocurra Votarla Porque después Vienen los desastres Que vienen Bueno Vamos a empezar Con el programa Porque si no Se nos van los tiempos Lamentablemente Dándole la bienvenida A nuestros seguidores De Facebook A 2.983 personas Que conjuntamente Con el grupo Del centro de investigación Histórica Vicente López 2.536 Colaboran O colaboran Mejor dicho Con nosotros Para que Don Segundo Y el gallego El gallego Y Don Segundo Hagan de las suyas En el momento Que les corresponde También le damos La bienvenida Me gusta Me gusta Me gusta de historia Vicente López 14.882 personas 14 personas más Que la semana pasada Sigue sumando Gracias a Dios Esta página Que realmente Nos Enorgullece Pusimos en vigencia Y comento Pusimos en vigencia Nuevamente Un blogspot De historia De Vicente López Algo que teníamos Un poquito Abandonado Y empezamos Nuevamente A trabajar Con ella Cosa que También está Dando Sus frutos Ya que Tenemos la suerte De que la gente Empezó a reconocer Nuevamente Esa página Y nosotros Empezamos A trabajar Fuertemente Con ella Subiendo Distintas Historias O distintas Biografías De personalidades Y personajes De nuestra historia Y principalmente Historia Local Así que Damos las gracias A todos ellos Por colaborar Con nosotros Y seguir Con nosotros En estas páginas Que realmente Nos enorgullece Hacer También le damos Un saludo especial A Eugenia Que nos está escuchando A Graciela Emilio A Nilo A Miguel Ángel Como siempre Y espero Que te haya gustado La columna Miguel Ángel Ya que estaba Bastante preocupado El jueves pasado Y esperando Esta columna Que hoy Comentó Jorge Y a todos aquellos Ollentes Que están atrás Del dial Escuchándonos Y haciéndonos El aguante Y bueno Como dijo Jorge Vamos a homenajear A una persona Y una persona Muy distinta Pero vamos a empezar De esta forma Con un poco De música Les don't worry You have to feel peace When the butterfly dances in the sky When you want to sing what you like You've got the good sensation You've got the good sensation El personaje va a ser Nicolás Rodríguez de la Peña Nació en Buenos Aires un 30 de abril de 1775 Comerciante y político Conocido principalmente Por su actuación Durante la revolución de mayo Se dedicó al comercio Que le permitió reunir Una considerable fortuna Entre sus varias Empresas exitosas Se cuenta La jabonería Que tenía En sociedad Con Hipólito Vieites Que se hizo famosa Como centro De conspiraciones En 1805 Era miembro De la logia Independencia Con Juan José Castelli Manuel Belgrano Y otros Este grupo Y otros similares Solían reunirse En su quinta Ubicada en el solar De la plaza Que hoy lleva su nombre En Buenos Aires Participó Como miembro De las milicias Contra las invasiones Inglesas Al río de la plata Y tras participar En el grupo Conspirador Conocido como Carlotismo Promovió Y financió Las acciones Políticas Previas A la revolución De mayo Participó En el cabildo Abierto Del 22 Colaboró En la formación De la primera Junta de gobierno Fue secretario De Castelli Aunque no compartía Todas sus ideas Acompañándolo En la expedición De las tropas Libertadoras A Córdoba Donde autorizó El fusilamiento Del ex virrey Santiago de Liniers Tras actuar En la batalla De Suipacha Ingresó Al Alto Perú Donde por corto tiempo Fue gobernador De la paz Regresó A Buenos Aires En febrero Y ocupó El lugar De Mariano Moreno En la primera junta Pero fue expulsado Por la revolución De abril De 1811 Y confinado A la provincia De San Juan Volvió A fines De ese año Dedicándose En los negocios Se incorporó A la logia Lautaro Dirigida por Carlos María De Alvear Y a raíz De la revolución De octubre De 1812 Fue elegido Miembro De un segundo Triunvirato Este Fue un gobierno Condicionado En forma creciente Por la asamblea General constituyente Es decir De la logia Lautaro Que la controlaba Cuando el segundo Triunvirato Fue disuelto El director supremo Gervasio Antonio De Posadas Lo eligió Para presidir El consejo De estado También le asignó El grado De coronel De ejército De ノ D De 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 En 1814, fue nombrado primer gobernador delegado de la provincia oriental, cargo que ejerció por muy poco tiempo. A la caída del director Alvear, fue sometido a proceso y condenado a destierro, pero poco después se lo autorizó a residir en San Juan. En 1816, se dirigió nuevamente a Buenos Aires, pero el nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, lo obligó a retirarse nuevamente a San Juan. Allí, ayudó a José de San Martín en la organización del ejército de los Andes. Después de la batalla de Chacabuco, se exilió en Santiago de Chile, donde permaneció hasta el día de su muerte, ocurrida un 3 de diciembre de 1853. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires. Él estaba casado con Casilda y Garzábal, con quien tuvo cuatro hijos. Nicolás Rodríguez Peña fue un hombre de luchas por la independencia, empresario, político y militar, un protagonista de nuestra historia patria. Realmente una historia linda para volver a recordar, ¿no? Un reconocimiento de una persona que dejó parte de... Dejó una gran parte de nuestra historia. ¿Saben por qué? Hay un pequeño detalle. Por eso la historia hay que hurgarla. A la historia, uno no se los digo siempre, no se pueden conformar con los historiadores de moda, con los Felipe Piña, con estos tipos que muy televisivos, muy mediáticos, pero muy poco documentados o muy poco eficientes. La realidad de la historia la vamos a encontrar con Enrique de Gandia, la vamos a encontrar con Emilio Rabiniani, la vamos a encontrar con otro tipo de gente, ¿verdad? Y la verdad de la historia nos marca que un tipo como Nicolás Rodríguez Peña que casi uno ha olvidado. Todo el mundo habló de la jabonería de Viete, sin embargo la jabonería, el socio principal, el dueño de la tarasca, de la guita, de la villulla, era Nicolás Rodríguez Peña. ¿Y saben qué? No solo ponía la jabonería para que vayan a conspirar, puso plata de su bolsillo para financiar la revolución. ¿Cuántos de los otros matones de pacotilla metieron la mano en el bolsillo? No, totalmente... Son muy poquitas, ¿no? Me encantaría saber cuántos de ellos pusieron la mano en el bolsillo para financiar una revolución. Y no solo eso. Participó del cabildo del 22 de mayo, que uno a veces lo lee de costado y le parece que es un dato medio tonto. Sin embargo, los que somos un poquito más curiosos, sabemos que al cabildo del 22 de mayo fueron desde Villota para abajo todos armados hasta los dientes. Y que si el cabildo no hubiera terminado como terminó, eso hubiera terminado en una masacre. Quiere decir que Nicolás Rodríguez Peña no solo se jugaba a su sangre, también se jugaba a la plata, que ustedes saben, como decía el general Perón, la parte más cobarde del ser humano sigue siendo el bolsillo. Totalmente. Así que mi recuerdo para Nicolás Rodríguez Peña, un prócer, a mí la palabra prócer no me gusta, un hombre olvidado, un hombre al que no se le dio realmente la dimensión que se le tendría que haber dado, porque luchó, estuvo por sus ideas y puso todo lo que puede un hombre poner, la vida, la sangre y también la guita. Un hombre honesto, olvidado en la historia. Un hombre honesto, con 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 un hombre honesto, Hay un monquipibón A ver que me muere Me prendí con la otra, con la anterior Buenísimo, hombre El Pepe, el Pepe, la real Ah, excelente Excelente poeta La real de, la real de No, la anterior Es de Porque yo sé por inglés Si no, si ya me doy cuenta Tu pronunciación Yo sé por mucho los idiomas No, sí, sí, se nota Tengo una cultura impersonal No, es terrible, sí, sí ¿Qué haces, Gallego? ¿Cómo estáis, hombre? Bien Te veo bárbaro Sí, bárbaro Sí, estoy con barba Sí, me he dejado la barba Una vez más Yo también estoy bárbaro Para parecerme a mis ancestros A mis antecesores Eran todos barbados ¿Vos tuviste antecesores? Sí, todos hemos tenido antecesores No, no, yo pensé que era como eso No, no, todos hemos tenido antecesores Venimos de una prosapia No, bueno, yo no sé eso De la prosapia no Bueno Yo vine de otra cosa La vieja y el viejo Tú debes haber tenido un chosno Bueno, yo Puede ser Bueno Entre mis cosas Debes haber Bueno No lo busques No es cuestión de buscar Si la encuentro te lo presto Tampoco, pero No, no, yo tengo los míos Ah, tenemos también Hombre, yo tengo los míos Este gallego A veces que se A veces antes No, iba a decir Eh, Juanma Por favor poneme la mosquita Porque me está volviendo loco Esta parte va a ser La parte más cultural De todo el programa En la cual nosotros Y principalmente yo Jeje Que soy un intelecto Impresionante Va a contar La efimieri De la semana Para eso Nos vamos a ir Al día 27 El mes pasado Viste, porque hay que empezar Desde la semana pasada Viste, el mes pasado En 1857 Se inaugura El primitivo Teatro Colón Para esos inútiles Que no saben nada Les comento De que el Colón Que tenemos ahora No era el Colón Era el Colón anterior Era otro Colón Eso, que estaba Frente a la plaza Claro A la plaza mayor A la plaza de Mayo Claro Viste, bueno Eso en las actuales Calles Rivadavia Y Reconquista Claro Así estaba el primer Colón El primero Y que les comento también Para los que no saben Que ahí En los sótanos de esos Se guardaba el hielo Que venía De Europa Porque el hielo No se hacía acá Claro Se traía de Europa En sal Se traía de Europa En sal Claro No, en barco En barco Que en sal Claro, pero no Pero cubierto de sal Para que aguantara Para que aguantara Y después, bueno Un tal Vierker El que empieza Con el tema Del hielo seco Y todo eso Con la salud Exactamente Uno de los primeros Que trae la hielera Para acá Bueno Así llegamos El día 28 Día 28 Del 2003 Día mundial De la seguridad Y salud En el trabajo Eso parecido A la seguridad Y higiene Que habíamos contado La semana pasada Sí, bueno Pero tú sabes Como es Ya que estamos Hombre Son tantos Los días del año Este día sí me encanta El día 29 El día del año Pero no por el día Del año Que me gustan Del año Que no Pero si no Que era el día Del animal ¡Feliz día, Diego! Ah, claro Sí, gracias Gracias Sí, con la adoración Que yo tengo Por los animales Sinceramente Sigo pensando Que son superiores A nosotros Totalmente Y que evidentemente Darwin se equivocó La cosa era al revés Sin duda Claro Si uno mira El comportamiento Del ser humano Y se da cuenta Que la teoría Darwiniana Adolece De ese problema O sea El hombre Es cada día Más parecido Al mono Estamos cayéndonos De una manera Y veo Las reacciones Y veo Cómo se manejan Y veo Las barbaridades Que hacen Y uno dice Pobre Si fuera un animalito No lo haría Algunos evolucionaron Demasiado rápido Y fueron gorilas Sí Bueno, sí A raíz de eso Bueno, en 1932 Espicha en París El general José Félix Uriuru Ah, don José El José Fue vituperado Porque lo echó Al peludo Claro El Pepe Claro El Pepe Estaba peludo Algunos Claro Algunos dicen Que fue una bestia Por haberlo echado Al peludo Otros dicen Que el peludo Se caía solo Este Porque ya estaba Bastante imbécil Pero Aclaremos para los gurices Que no saben El peludo El peludo Claro Era don Hipólito Yrigoyen Claro El sobrino Al cual ya se contaba Contaba la leyenda Que le escribían El diario Porque no se daba cuenta De nada Pero bueno Está bien Hay de todo Está bien Mira con eso Yrigoyen Estuve Bueno Leciendo cada cosa Bueno 1982 Día Internacional De la danza Esto se No Pero es importante ¿Vos por qué no te gusta Lo nuestro? La danza La danza folclórica Es algo que se festeja Mucho acá Y se Se remue Pero de la danza O de la danza Folclórica Es todo de la danza Universal Pero Esto es importante Porque Nosotros tenemos que hablar Halloween No danza Danza Lo nuestro Hay que respetar Lo nuestro Y bueno Continuemos No hay nada No hay nada Mejor que cuando uno Pone sus fundamentos Sobre las metas Justamente Me parece maravilloso Yo tiro todo Mi sabiduría Sí señor Ah no Que hay que tirarla Ahí nomás Hombre Hay que tirarla Ahí nomás Bueno Pero la sabiduría Bueno Y así llegamos El día 30 El último día del mes En 1775 Nace el ñato este Que estuvo hablando El Jorge Sí Don Nicolás Rodríguez Peña El Nico Viste Sí Esta es la revolución De mayo Y todo eso ¿Pas qué vamos a contar Si ya lo dijo El Jorge Viste Bueno 1973 Espicha No el Nicolás Porque espicha Mucho antes Bueno Espicha El notable Crítico de arte Autor teatral Pueta El Aldo Pellegrini Bueno Qué sé yo A mí me lo pusieron Yo lo leo No sé Aldo Pellegrini Sí Yo conocía a Carlos Pellegrini Claro Debe ser el pariente Qué sé yo Y debe haber sido Sí Bueno Aprovechan el Aprovechan el apellido Sí Quizá era un Pellegrini Que ahí Claro Otro Sí Otro Pellegrini Sí Pellegrini Muy interesante Muy interesante No 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 Sí Anótenlo Un poco con grande Para fijarse Quién Quién carajos fue Aldo Pellegrini 1852 Aparece en Buenos Aires El diario El Nacional Ah Juntado Por el Damacio Damacio Vélez Arpi Era una pena Que ya ha durado Poquísimo Pero bueno Bueno Pero este colaboraba Sarmiento Mitre Sí Sí Grandes políticos Del momento El Vicente El Pelote Este Pero bueno También Era época Políticamente muy difícil Así que mantener Sostener un diario Desde la ideología Era bastante Importante Vos fíjate El gallego Que me dijo Duró poquito 41 años Y bueno Son pocos años Para un diario Generalmente Los años Los diarios Son centenarios Así Bueno Pero este Este Para la época Que no había papel Sí Viste Ay que lío Cuando el de papel Cuando tenés el baño En el fondo Viste Bueno Se me escapó Bueno En 1893 Día de la Constitución Argentina Se festeja el Día de la Constitución Porque la Constitución La primera Constitución En 1853 Sí No está bien Bueno yo te digo Porque te tengo que contar No si está bien Son todos días al pedo Pero bueno Un momentito Son parte de la historia Que nosotros tenemos que respetar Mira hombre Si vais a festejar El Día de la Constitución Empieza por darle bola A la Constitución Pero yo Y aquí todo el mundo Se caga en ella Entonces Hombre El tema es ese Hay que empezar Por respetar la Constitución Después a mí Pero ¿sabes qué? No, no Me soban una Pero por favor Terminémosla Ustedes no tienen vergüenza Ustedes no tienen vergüenza Son una manga de atorrantes Incivilizados Salvajes Estos están con la vena En el ojo De que le ganamos Viste Pero ustedes no pueden ganar nada Por favor Tuvieron que traer A un general español Que hablaba Negro Indio Y hablaba en castizo Y había sido Se había formado Como militar en España ¿Vos sabés una cosa? Ustedes no pueden ganar Nada a nadie ¿Vos sabés una cosa? El San Martín Fue uno de los primeros Pías que nosotros Les mandamos a ustedes Y le hicimos pelota Sí, no Está bien Para algo servirían Seguro Bueno, adelante Continúa Bueno, sí A ver 1889 Día Internacional del Trabajo Eso es el primero Por el primero de mayo El primero de mayo Sí Qué bueno que estuvo Ahí contaban Ayer que hubo una huelga El primero de mayo La primera vez En la historia Muy lindo En la historia Que el 101% Se adhirió Claro Claro Aunque yo fui a la carnicería Están laburando Sí 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 No, pero esto es Bueno, una más Del sindicalismo argentino Está bien Muy lindo 1935 Espicha El pintor crítico De arte El Eduardo Eschafino Ah, Eduardo Eschafino Primer director Del Museo Nacional De Bella Arte Es verdad Sí, el primero El primer Sí Importantísimo Importantísimo Aparte porque tiene Grandísimas, enormes Colecciones De las mejores Del planeta Y han venido Y por eso es que Hay muchos marchands Y que traen Y curadores Que traen Distintas Colecciones Para que vean Aclaremos una cosa La colección La tiene el museo No Eschafino No, no Lógicamente Eschafino fue El primer director Que hubo Yo no sabía Que traían también Médicos Y enfermeras ¿Por qué? Y no sé Que dijiste Curadores No, no Curadores No, no Bueno, vaya hombre No te voy a explicar Hombre No, son términos Muy técnicos En cuanto al Al mercado De las obras De arte Curadores Marchand ¡Qué lindo! Y también Es francés también Claro, sí Bueno, y así Llegamos un día como hoy Un día como hoy Como el día dos Hoy es dos Hoy es dos Dos, dos Uno, dos Viva, brava Bueno, 1998 Día Nacional Del Crucero El General Begrano Claro El Ara General Begrano ¿Viste? Después Eso, bueno Eso lo instituyeron En 1998 Pero la atrocidad Fue en 1982 Y bueno Pero Bueno Y en 1915 Se crea el Museo Naval Morzaire Ajá Es una cosa importante Para tener en cuenta Porque Puedes decir ¿Para qué pusieron? En 1915 Tenemos una Ahí con Tenemos dos o tres barquitos Bueno, pero se hizo el Museo Bueno, en 1946 Se producía El fallido intento De la fuga De la cárcel De Alcatraz ¿Viste? ¿En qué provincia está esa Alcatraz? No, eso de allá En los yanquis ¿Y qué tienes que estar tú metiéndote? ¿Y qué sé yo? Me lo pusieron acá Ah, te pusieron Alcatraz Sí Y acá Acá No, está bien Está bueno eso De que te lo pongan por atrás Por Alcatraz Digo yo Vos fíjate las curiosidades Miran las curiosidades No, sí, yo te veo En 1915 Como habíamos dicho La producción está Pero borracha Completamente Escucha esta Sí, sí En 1915 Se crea el Museo Naval ¿No? Sí Y en 1982 Se produce el hundimiento Del Ara Sí Bueno, eso Bueno Y Y también Otra que te la voy a robar a vos ¿Viste? Porque en el 2011 Moría Loma de Bindalade ¿Qué? Loma de Bindalade Este ¿Bindalade? ¿Quién es ese hombre? Loma de Bindalade Este Osama Bin Laden Ese Ah, sí Moría Loma de Bindalade Sí Bueno, sí Un grupo comando Descubrió dónde estaba Y lo mató A mí se me acabaron Le fui mierda No, está bien Te has metido en terrenos Que no me molestan para nada Un día La verdad Sinceramente El 2 El 2 de mayo Es un día muy especial Es jodido Sí Es un día muy especial Que Hay días donde uno Dice, uy, para encontrar un efeméride Se vuelve loco Sin embargo El 2 de mayo Es terrible En 1939 Nacional época hubo El cardenal Eugenio Pacelli Es elegido para papa Y adopta el nombre de Pío XII Recuerden ustedes Que es el cardenal O el papa Que estuvo al mando de la iglesia Durante toda La segunda guerra mundial ¿No? Y bueno Un hombre de los más De los más controvertidos papas que tuvimos En 1945 Un día Un 2 de mayo Cae Berlín Cae Berlín ante los aliados Puntualmente Ante los soviéticos Se lastimó mucho Y también se rinden Sí, bastante Y se cayó Y también se rinde Al mismo tiempo En Italia O sea que se rinden Absolutamente Las fuerzas alemanas Pobrecito En un día como hoy También en 1968 En París Manifestaciones estudiantiles Dan lugar a lo que se llamó El comienzo Del mayo francés Que no eran los chalecos amarillos La primavera ¿Qué cosa? Que no eran los chalecos amarillos No, están intentando parecerse Pero no tienen absolutamente Nada que ver Aquello era Aquello de la imaginación Al poder De prohibido Prohibir París en aquellos años Fue algo muy especial Y que creo que cambió bastante La historia del planeta Y como ya dije En 1982 El submarino Conqueror Inglés Recibía directamente La orden De Margaret Thatcher De hundir Fuera de la zona De exclusión Al crucero General Belgrano Una barbaridad Que produjo 323 Víctimas Lógicamente El 2 de mayo También es un día Terrible Porque Para la humanidad Porque hace 500 años Moría Moría Leonardo Leonardo Di Serpiero ¿Quién? Leonardo Di Serpiero Leonardo Di Serpiero Ustedes lo conocen Lógicamente Por Leonardo Da Vinci ¿Por qué no decida Vinci? Porque su verdadero nombre Era Leonardo Di Serpiero Era de la ciudad De Vinci Pero nada que ver No era su apellido Vinci Un tío que al fin y al cabo Vivió nada más que 67 años Y en esos 67 años Fue Pintor Anatomista Arquitecto Paleontólogo Botánico Científico Escritor Escultor Escultor Filósofo Ingeniero Inventor Músico Poeta Y urbanista Lógicamente Luego de haber visto Que el tipo este En 67 años Logró todas estas cosas Me miré al espejo Y dije Creo que ha llegado Un momento De poner fin A mis días Me sentí un inútil Una basura Una inmundicia Quizá te cambia Tu pensamiento Este Fue inventor Me dijiste ¿No? Sí, sí ¿Habrá inventado Todos esos títulos? No, no, no Sin ninguna duda Hay pruebas Hay pruebas Feacientes De que este tipo No era de los que Andaba por ahí Diciendo Yo soy tal cosa Como hay tantos Así que dicen Soy tal cosa Y es mentira Abogada Pero bueno Sinceramente Una bestia el tío Así que bueno Yo con esto ya estoy Ahora Fuerte Gallego Que era una bestia Porque si tenía Todos esos títulos Estoy imaginando Una cosa Impresente Un monstruo Bueno, vamos Gallego Sí, vámonos Hombre Nos vemos Bueno, la semana que viene Tú no estás Yo no estoy Ah Otra vez Se van de nuevo Pero mírate Se van de paseo ¿Te gusta la pachanga? No, Fidel Bueno, me alegra Me alegra Vamos a ver Nos arreglaremos Perfecto Después que viene Los espera Acá el gallego Para decirle A ver No sé qué cosa Nos arreglaremos Con Jorge Como hacemos siempre Aquí con Juanma Chau, chau Bueno, bueno, bueno Bueno, se fueron Se fueron Vamos Chau, chau, chau Jorjito, Jorjito Mirá Hay tantas cosas Para que Opinar Che, qué opinás Pero qué opinás Hay tantas cosas Sí, no Porque nosotros Tuvimos el primero Empezamos La semana Arrancó linda El 30 de abril Justamente Arrancó linda Con el paro Del amigo Moyano Qué paro Un paro Que fracasó Ya desde antes De empezar Totalmente Una vez más La mafia De los Moyano Quedó al descubierto Quedó al descubierto Que son delincuentes Y quedó al descubierto También La poca capacidad De movilización Que están teniendo Lo cual Es grave Para ellos Muchísima gente No adhirió Muchísima gente Se fue a trabajar Igual Intentaron Por todos los medios Están teniendo Problemas muy serios Con los colectivos Con los transportes Con la UTA Con este Con el O Lo de Moyano Lo de Pablo Lo del viejo Ya directamente Es impresentable Y lo de Moyano Está cada vez peor Cada vez son más violentos Cada vez Usan más Palos Gente con caras tapadas Totalmente Violencia Amenazas Amenazas De bomba Hubo amenazas De bomba En constitución En retiro En once En lanús En temperley Siguen amenazando Y no se dan cuenta Que cada cosa Que hacen Es en contra Del trabajador Que se supone Que es el que Los va a votar O sea Que es lo peor Que pueden hacer Son tan imbéciles Son tan brutos Son tan bestias Aparte Escuchar Y que explotan Lamentablemente Es triste Y ver donde están viviendo Estos animales Aunque ya pasó el día Feliz día Ver las casas que tienen Y vos decís Y estos representan Al pueblo Al trabajador Nunca laburaste A torrante No, no Son de los Nunca manejaste un camión Nunca te subiste A un camión Es tremendo Aparte La única forma De subirte Fue en la parte de atrás Bueno, no Yo ya lo Ya en su momento Le tocó A Huguito Moyano Cuando lo atendimos Que es la época En que andaba En Mar del Plata No, levantando zurdos En aquella época Colaboraba con la triple A Este Y levantaba zurdos Y se los entregaba Hoy son Son sus aliados Son sus predilectos No, es tremendo Tremendo No, bueno Son una basura Ya lo he dicho Hasta el cansancio Estos tipos Y después Bueno, ya le digo El primero de mayo La primera vez Que un tipo llama Una Es una estupidez Llamar a una huelga general Primero de mayo Un paro general Es una ridiculezma Y como dijiste bien Recién Hubo muchos locales abiertos Mucha gente Que ya no puede Dejar de trabajar Totalmente ¿Por qué? Porque hay que pagar Los impuestos Porque hay que pagar Los servicios Porque hay que pagar Los alquileres Y esto no se paga Solo Entonces si empezamos A mirar Cuántos días hábiles Tenemos en este país Nos damos cuenta Todos sabemos Que los países Se han levantado Trabajando Y no rascándose Las pelotas En la casa Como proponen Estos tipos Entonces Lamentablemente Es así La gente Ya está cansada De este tipo De feriado Ya la semana pasada Cuatro días Derecho Jueves Viernes Santo Y seguimos Y seguimos Y todos los meses Tenemos más feriado Que si no son Eclesiásticos Son de los otros Y si no son Civiles Ya ahora están diciendo Huelga general Paro general Para el 25 de mayo También Entonces Bueno Es bueno Porque esto es La política del boomerang Esto sale Pero vuelve Y te pega En la frente Y la gente Se da cuenta De quien es quien Ya no pueden Engañar más A nadie Por más que se paren Arriba de un banquito Pontifiquen Se junten Con gente Que aparentemente Está recién bañada Y a lo mejor Bien peinada No, no, no Ya todos sabemos Quienes son ustedes Pero bueno Tenemos el problemita Serio Que no es un problemita Sino que ya es Una tragedia En Venezuela Es tremendo Era una tragedia Y cada minuto Que pasa Es peor Yo soy de los que piensan Que a Guaidó Lo han traicionado O sea Hubo un acuerdo Y hubo alguien Que fue para atrás En su momento No tengo dudas No tengo dudas de esto Y bueno Habrá que seguir esperando Hay que seguir apoyando Hay que seguir esperando La violencia Va a continuar Esto es así Porque es lo último Que le queda A los ocupadores A los ocupas Del poder En Venezuela Lo único que les queda Es lo único que les queda Es la violencia No les queda otra cosa Esa aparente multitud Que juntaron En la autopista Ayer Fue falsa Ya está totalmente Descubierto Como lo hicieron Fue una superposición De imágenes De una marcha anterior O sea que No mueven gente No pueden Pero van a continuar ¿Por qué? Porque el negocio Sigue siendo Los diamantes El oro Y el narcotráfico Están metidos Hasta las orejas Y es muy difícil Que esta gente Vaya a alargar Ahora Si empezamos A ver La miseria Que rodea A todo esto Que al fin y al cabo Es la izquierda La izquierda En los lugares Donde no hay violencia Porque nosotros No tenemos violencia En el Uruguay No hay violencia Este mismo micrófono Sabe perfectamente Que yo En algunas oportunidades He hablado bien De Pepe Mujica Por Dios Sin embargo Lo de Pepe Mujica De ayer Diciendo No es saludable Pararse O ponerse Adelante De una tanqueta Como toda opinión Ante El intento De homicidio Porque eso fue Un intento De homicidio Totalmente Totalmente Aparte Lo que han hecho Le pasaron por arriba La gente Sin saber Quién era No le interesaba Nada Evidentemente Me marca Que Como dije Siempre El fanatismo Nos lleva A la ceguera Y a la imbecilidad Y mezclado Eso Con los años Un perro Con tres patas Y todo ese tipo De cosas Pueden volverte A lo mejor Un poco folclórico Tremendo Tremendo Y hace que la gente Se confunda Pero no dejas De ser un viejo Imbécil Un viejo Y te diría Sos un viejo Hijo de puta José Mujica En la peor Acepción De la palabra Sos una inmundicia Porque Para opinar eso Tenés que venir De lo más bajo De lo más bajo No te considero Como te podría llegar A perdonar A lo mejor A Gerardo Romano Mirá lo que te estoy diciendo Mirá con quien te comparo José Mujica Porque Gerardo Romano Fue un tarado Toda su vida Gerardo Romano Hoy no me explico Como todavía Lo invitan En la televisión Para que diga Las barbaridades Que dice Para mentir Descaradamente Y que nadie Le diga nada Ayer Acaba Claro Bueno Ese es el periodismo Cuando yo digo Bonelli Cuando digo La nata Cuando digo Muchachos Miren bien Lo que están haciendo Fíjense Que es lo que escuchan Que es lo que leen Fíjense Que es lo que ven Por televisión Porque hay gente Que está derrapando Muy mal Demasiado mal Y ayer A la noche Bonelli Le permitió A este tipo Decir Que Cristina Estaba sobreseída En la causa De la ruta Del dinero Y lo dejó Sin salir A decirle No Pará un poquito Vos estás mintiendo Entonces Ventura También Estaba dibujado Ahí no sé Están todos dibujados Hay veces Que me da la impresión Como que tuvieran miedo De poder hablar O decir Las cosas Que tienen que decir Por temor A no sé A que vuelvan No Hoy creo que Puede ser Puede ser Puede ser Muchos de los juicios Que estaban Estaban caminando Varo Pero con una rapidez Impresionante Se empiezan A demorar No Eso pasa siempre Lo mismo La justicia Nuestra Sabemos lo que es Sabemos lo que es Los jueces Nuestros Están esperando La señal A ver Que es lo que pasa Que se presenta Que no se presenta Entonces Empiezan a frenar La justicia Ya lo hemos dicho No hay cosa peor Toda la corrupción Nace en la justicia Si tuviéramos Una justicia Como la gente Estas cosas No ocurrirían Pero bueno Le dan pasto Para todo esto Bueno En medio De todo eso Aparece el Papa Y el Papa Opina Entonces el Papa Opina Y dice Que está Muy preocupado Por la polarización En la política argentina En las elecciones Estas que se vienen Yo sinceramente Yo sé que los servicios De espionaje vaticano Son muy importantes Pero me encantaría Que el Papa Nos explique Quien está Del otro lado Porque cuando Él habla De polarización Tiene que Ya sabemos Que de un lado Está Macri Ya lo dijo él Yo me voy a presentar Y soy candidato Ahora del otro lado Quien está No hay nadie Todavía no hay nadie ¿Cuál es la polarización Del Papa? Es alguien Que nosotros Desconocemos Este es el mismo Papa Que también Opinó Ahora Que los Venezolanos Están en manos De Dios Voy a ser crudo Don Papa Don Papa Don Papa Usted Deja en manos Deja en manos De su jefe El amigo Invisible Sé que con esto Me puedo Llegar a poner En contra Mucha gente Pero como saben No me interesa La vez pasada Una amiga De Twitter Me decía Mi nena Tiene 11 años Y me dijo Mamá Una amiguita Tiene Una amiga Invisible Y la quieren Llevar Al psicoanalista Hay millones Y millones Que tienen Al mismo Amigo Invisible Y sin embargo Forman parte De una religión Mi amiguita Está loca Los dejo pensando La verdad Que Hay cosas Que Que uno Empieza A meditar Y salís Con esas cosas Interesantes Esos pensamientos Que te dan Los pensamientos Que te tiran Los chicos Que te tiran Los chicos Claro Que son mucho Más pragmáticos Tremendo Bueno amigos Amigas Estamos llegando Al final De nuestro programa Así que simplemente Nos queda Invitarlos Para que el jueves Que viene Nos encontramos Nuevamente En este programa Que hemos dado Solos en la madruga Ah no Eso es otro Algo Ha cambiado Exactamente Algo está cambiando Y está cambiando De a poquito Chau chicos Nos estamos viendo Chau 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 Chau